Hola Dreamers, bienvenidos. El cuerpo humano es el conjunto de órganos y estructuras orgánicas que componen nuestro cuerpo. Se dice que el cuerpo humano es una maquinaria perfecta, completa y asombrosa. Y bueno, en parte tienen razón. A continuación te contaremos 5 datos interesantes que probablemente desconocías sobre tu cuerpo. Antes de continuar con el video, te recomiendo te suscribas al canal para seguir viendo contenido de este estilo. Tu estómago es inteligente. Aunque no lo creas, tu estómago tiene un número enorme de neuronas y por esto se lo llama el segundo cerebro. Muchos animales ni siquiera tienen tantas neuronas en su propio cerebro. El estómago piensa por sí mismo, haciendo la digestión aunque no estés pensando en ello. También tiene que ver con muchas reacciones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, sentirnos nerviosos, cansados o irritados después de una comida muy grande o cuando pasamos mucha hambre. Si tenemos en cuenta esto, podemos considerar que nuestro estómago es sin duda inteligente. Eres igual de peludo que un chimpancé. Suena raro, lo sé, pero aunque el pelo humano es más corto y fino, está en todo nuestro cuerpo, lo que nos hace tener la misma cantidad de pelo que otros primates. A simple vista parece que somos mucho menos peludos. Sin embargo, por cada centímetro de nuestro cuerpo tenemos entre 500 y 1000 folículos. Tanto como un chimpancé. No te puedes hacer cosquillas a ti mismo. Y si no me crees, inténtalo. Parte del misterio de las cosquillas es que nuestro cuerpo no sabe qué esperar y por eso nos reímos de manera nerviosa. Sin embargo, no podemos hacernos cosquillas debido a que nuestro cerebro está preparado y sabe qué esperar. Las cosquillas son una manera de unir a las personas. Y aunque a muchos no les gustan, es muy difícil no sentirlas ante el contacto de otro ser humano que quiera causarlas. Este punto es un tanto más difícil de explicar, pero vamos al grano. Los átomos de nuestro cuerpo son viejísimos. Cada átomo de nuestro cuerpo tiene miles de millones de años de antigüedad. Y es que el hidrógeno, uno de los componentes principales de nuestro cuerpo, fue producido en el Big Bang. Algunas de estas explosiones de estrellas fueron tan poderosas que los elementos producidos dieron origen al universo y por ende a la vida. Por lo tanto, los componentes de nuestro cuerpo son verdaderamente antiguos. Estamos hechos de polvo de estrellas. Los seres humanos contamos con un sexto sentido. Así es, tenemos más de cinco sentidos. Como prueba, pon tu mano a unos centímetros de alguna barra u objeto de hierro caliente. Ninguno de los cinco sentidos convencionales podría asegurarte que esa barra de hierro quema sin tocarla. Pero puedes sentirlo sin tocarlo. Esto es gracias al sexto sentido. Otra prueba es cerrar los ojos y tocar tu nariz sin errar. Sin usar ningún sentido, tienes la percepción de dónde se ubican las partes de tu cuerpo y puedes tocarlas sin necesidad de mirar. Esto se logra gracias a la intuición y conocimiento de tu propio cuerpo. Increíble, ¿no lo crees? Bueno Dreamers, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Y sobre todo, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y después mira este video sobre increíbles datos que seguramente no conocías. Se despide de Dreamer. Adiós.